Bueno, míster, venimos de un clásico como es el Atlético Baleares, pero el Antequera no es un equipo que estemos acostumbrados a verlo, que lo escuchas y dices, no es el típico equipo de primera federación o antes de la segunda B, es un rival y además es la primera vez que vayamos el Antequera, es un equipo diferente, ¿no? Sí, sí, normalmente nosotros hemos estado siempre en el grupo 3 y estamos acostumbrados a lo mejor a los equipos valencianos, catalanes y mallorquines, y como tú dices, el Antequera está ahí por méritos propios, en la categoría del año pasado hizo un gran temporadón en segunda red, con una identidad clara, propia, marcando unos números increíbles, y este año ha estado durante muchas jornadas en puestos de privilegio, muy cerca del playoff, y al final pues ahora están un poquito ahí a la par con nosotros, pero es un equipo, yo diría que un club, que tiene las ideas muy claras, un estilo de juego muy determinado, ya lo vimos aquí, como sufrimos contra ellos la primera parte, es de los pocos equipos que han venido aquí y han mantenido la personalidad, y han querido no perder su propia identidad, y arriesgar un campo pequeño, recuerdo otras temporadas, equipos que han pasado por aquí, que terminaron ascendiendo, y que cambiaron a las primeras de cambio que se vieron presionados, y ellos no, tuvimos que pasarlo muy mal durante muchos minutos, y solo en la segunda parte, con ciertos reajustes, donde nosotros conseguimos, gracias también a nuestro esfuerzo, doblegarlo, ¿no? Quiero decirte que sí, que es verdad que no es un clásico de la segunda B, pero yo creo que hay que acostumbrar a saber al Antequera en estas categorías, porque creo que va a estar ahí durante mucho tiempo. Bueno, se hablaba mucho en la primera vuelta de que era el equipo de revelación, ¿no? Quizá a lo mejor ese gas o ese fuelle lo ha perdido en esta segunda vuelta, ¿no? Bueno, yo no sabría decirte las causas, ¿no? Viendo partidos suyos, es verdad que algunos resultados de empate o alguna derrota por la mínima, le pueden haber sumado más, generan muchísimas situaciones de área, lo que les ha faltado es efectividad, con un poquito más de efectividad llevarían fácilmente 6 puntos, 7 puntos, y con esos 6-7 puntos, pues imagínate dónde estaríamos nosotros y dónde estarían ellos también, ¿no? A veces el fútbol tiene estas cosas, esos pequeños detalles que los equipos grandes los controlan, pues bueno, a lo mejor a veces también porque tienen mejores jugadores, tienen más banquillos, tienen más profundidad de plantillas para cuando tienen lesiones de jugadores importantes, y que equipos como nosotros o como ellos, pues a veces los sufrimos un poquito más. ¿Con qué idea vais? Porque venís del empate que nos dejó todos un poco la dos el pasado domingo, pero fuera de casa vosotros es un equipo, últimamente, sobre todo este 2024, un equipo fiable, ¿no? Nosotros vamos con la idea de ser nosotros mismos, si el otro día aquí contra el Baleares, uno de los problemas que tuvimos es que no fuimos nosotros mismos, no fuimos capaces de entender el partido con el 1-0 y de seguir yendo a nuestra marcha, que es la de buscar al rival siempre, la de apretarle, la de exigirle, y tal vez nos confundimos un poco, ¿no? Esas ganas de sumar los tres puntos y haces un gol en el minuto 5 y queda mucho partido por delante, hay que seguir trabajando, hay que seguir remándolo, ¿no? Y luego el gol de ellos, pues terminó un poquito de descolocarnos, ¿no? Nosotros vamos a Antequera como hemos ido a todos los sitios, con intención de ganar. Nuestras ideas están claras, los jugadores lo saben, lo hablamos el lunes, y no hace falta hablar mucho, si aquí somos todos profesionales y sabemos las cosas que hemos hecho bien y las que hemos hecho mal, ¿no? Pero bueno, lo hablamos claramente el lunes y Antequera vamos a intentar ir con nuestras señas de identidad. Luego el partido y el rival dirán, pues bueno, si podemos mantenerla durante más tiempo o durante menos tiempo, ¿no? Pero yo creo que estamos en una posición en la tabla muy cómoda, que si conseguimos un más tres en Antequera nos vuelve a colocar otra vez en situaciones de privilegio. Yo hace semanas atrás dije que el primer objetivo era escapar de la zona de abajo, creo que lo hemos conseguido sin despistarnos, como nos podemos despistar. El segundo objetivo es establecernos entre las posiciones del 6 al 10 y más o menos lo estamos consiguiendo, y luego ya en las jornadas que queden, 6, 7, 8 jornadas que queden, ver qué podemos hacer, porque si no llegamos arriba no creo que vaya a ser por lo que estamos haciendo ahora, sino por lo que no hicimos en las primeras 15 jornadas posiblemente. Si en las primeras 15 jornadas hubiéramos puesto un ritmo mucho más alto y hubiéramos sumado mucho más puntos, pues estaríamos como, a lo mejor está la Algeciras, en esa posición ahí, a ver la que cae, ¿no? Entonces nosotros arrastramos ese déficit de la primera vuelta y mantenemos la ilusión de ver qué pasa en las siguientes jornadas, ¿no? Queremos cerrar primero, y no creo que sea falta de ambición, yo creo que es realismo. Queremos cerrar primero los puntos, esos 46, 47 puntos, que nos aseguren seguir aquí, y si lo conseguimos lo antes posible, pues vamos a tener todas las opciones abiertas. Ahora, en realidad, también, Juanán, lo digo por la misma línea, ¿no? De ilusión y no obligación. Pero si es que este equipo ha tenido, hemos pasado tantas rachas positivas y negativas, que hemos tenido tanta oportunidad de agarrarnos a tantas excusas y tal, y el vestuario nunca se ha agarrado en ninguna excusa, siempre está intentando competir, intentando mejorar, cuando nos vemos más cerca de la parte de abajo, bueno, pues, no, no, queremos salir de ahí, queremos estar más arriba, que los chicos no están acertados el otro día, que yo no estoy acertado el otro día, a lo mejor, con un cambio, con un movimiento, pero eso no quiere decir que no, pues claro que queremos estar arriba, cuanto más arriba estemos, mejor para todos nosotros. Y lo tenemos que saber, arrastramos el déficit que arrastramos, estamos compitiendo de tú a tú con, fíjate, el Ceuta, a lo mejor la inversión que puedo hacer en enero, que nosotros no pudimos hacer, todas las ayudas que tiene un equipo, ¿no? Oye, pues ellos las disfrutan, nosotros no tenemos ese tipo de ayudas, tenemos que ir con nuestras armas, y yo no tengo, de enero para acá no tengo ninguna queja en el vestuario, ninguna queja, todo el mundo lo está dejando todo, incluso la gente que sale del banquillo, pues a lo mejor no está acertada, pues igual que yo a lo mejor no estoy acertado, pero la gente que sale, sale con la mejor de las actitudes y con ganas de hacerlo bien, con ganas de sumar y de arrimar el hombro, el rival juega, el rival te anula y tú no tienes el día, pues hay que tener la mentalidad suficiente para afrontar la siguiente semana, y con esa mentalidad hemos trabajado y no va bien. ¿Pasa antequera y no ganas? No pasa nada, la siguiente semana a casa y a ganar. ¿Qué ganas? Te pones en una situación de privilegio, y otra vez estoy seguro que todos estaremos por las nubes, que si otra vez la ilusión, ilusión tenemos siempre, si no tuviéramos ilusión estaríamos hundidos abajo en la tabla, porque ha habido motivo para estar hundidos abajo en la tabla, y el equipo nunca se ha rendido, ya ha peleado como yo os fijo a los jugadores que tienen que pelear, y ellos han dado la cara en estas jornadas, y estoy seguro que en las últimas 9-10 jornadas todos vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué partido dibujas en la cabeza? Yo creo que allí solo hay un escenario de partido, porque es el que ellos han planteado, y siempre a todos los rivales, y yo creo que a lo mejor salvo Córdoba, casi el único que ha conseguido disputar es la posesión, ni siquiera quizás era, a lo mejor fue un 50-50, el resto de rivales son siempre muy sometidos, ellos asumen riesgo con balón, son sus armas, recibir entre líneas, girar, correr, presionar alto, sacar la línea, ya visteis aquí que meten la línea siempre muy adelantada, nosotros tenemos las nuestras, partidos como San Fernando, como Mérida, como Maragas y me voy más atrás, y son las nuestras, yo creo que las cartas están encima de la mesa por parte de los dos, es verdad que nosotros a lo mejor a partido largo hemos perdido opciones en cuanto que tenemos bajas sensibles, que nos dan muchas variables, pero como he dicho antes, es bien Mérida, la gente que sale del banquillo sale siempre con la mejor de las latitudes, y con ganas de reivindicarse, claro. Muy bien, muy bien.